Chicos, espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Cómo están? Espero que se les aligere y se les esté aligerando el día y toda la semana y el fin de semana. Que lo hayan pasado fantástico. Y el próximo que lo pasen igual, fantástico. Vamos a hacer hoy una ensalada de nopales. Que esta la podemos combinar con un montón de cosas, con unas pechugas empanizadas, con una milanesa, con unos rollitos de jamón. O simple y sencillamente como una ensalada con unas galletas. Tan, tan. Entonces vamos a empezar así de rapidito y vemos los ingredientes. Con, este, cilantro. Son puras, puras hojitas las que vamos a estar utilizando. Tenemos nada más un puñito de cilantro. Vamos a utilizar el jugo de un limón. Media cebollita. Un chile cuarieste, un chile serrano o cuarismeño que ustedes gusten. Y la cantidad que ustedes gusten de chile. Un aguacate. Un jitomate. Aceitito de oliva. Pimienta. Y más o menos cocidos unos cuatro jitomates. Cuatro, este, nopalitos. Entonces vamos a empezar. Mente nuestro cilantro lo más finito que puedas. Lo más finito que se pueda picar el cilantro. ¿Ya viste? Son puras hojitas de cilantro. Vaciamos a nuestro refructario. Nos vamos a picar nuestra cebolla. Igual, lo más finito que puedas picar tu cebolla. Ya, la vaciamos a nuestro refractario. Nos vamos con nuestro chilito. El chilito, en este caso, es serrano. Igual. Este lo partes como quieras, pero igual finito. Lo más finito que puedas picar tu chile serrano. Ya, ¿ya checaron? Aquí es la cantidad que ustedes gusten. Nos vamos con nuestro jitomate. Aquí sí, este no lo piqué en finito. Lo vamos a picar en cuadros, pero no tan finitos, porque se nos va a batir. Entonces, este no tan finito, pero sí cuadros chiquitos. ¿Ya vieron? Estos son los cuadritos que estamos picando. El refractario y vaciamos nuestros nopalitos. Acuérdense que ya vais a recetas pasadas y ya tengo ahí en cómo cocer los nopales y que no les salga baba. Ya que tenemos picado todo esto, el aguacate lo vamos a picar hasta el último, precisamente para que no se nos vaya a batir. Le ponemos el jugo de nuestro limoncito. Le ponemos pimienta, nuestro chorrito de aceite de oliva. Y movemos, para que al último, no el aguacate no se nos vaya a batir. Le vas a ir checando a ver cómo va de aguacate, un poquitito de sal o de consomé de pollo. Nada más un poquitito para que no lo vayas a salar. Aquí vamos a probar, a ver qué le falta. Si le falta limón, le vamos a poner otro limoncito. ¿Por qué me salió medio secón? Entonces le ponemos otro limoncito y movemos. Ya que hayamos puesto el limón, volvemos a probar. Está fantástico así de limón. Ahora sí ya quedó bien. Le vamos a poner nuestro aguacate y partimos. Aquí tú le puedes poner más o le puedes poner menos de la verdura que quieras. O más aguacate, más jitomate, más de lo que gustes. Ahora sí que yo nada más te doy la idea. Ahí está, hasta le podemos poner garbanzos. Le podemos poner quesito panela o del quesito que tú gustes. Y nos va a quedar muy, muy rica. Vamos a ponerle otro aguacatito porque está muy, muy pichicato de aguacate. Y si estas, si las queremos comérnoslas así solito, nos lo podemos comer con ensaladas, este, con galletas, este, de estas saladitas o de las Ritz. O con galletas habaneras, que es como lo vamos a probar ahorita. ¿Qué les pareció, chicos? Quedó rico, ¿verdad? Ahora vamos, como siempre, a probar. Nos sirve como una botanita. Servimos. Yo ahorita lo voy a poner en un platito. Podemos servir así. Y después con galletas habaneras, que es con las que yo le voy a poner ahorita. Vamos acomodando. Y ya quedó como una botanita, entre amigas, deliciosa, nutritiva y cuida la dieta. Vamos a probar qué tal quedó. ¿Vieron? O puede quedar como para un desayunito, que no queramos algo muy pesado. O como para una cena. Aquí tenemos esta. Y vamos a ver qué tal quedó. Vamos a probarla. Quedó deliciosa. Le da un sabor muy rico el limón. Le realza mucho el sabor el limón. Lo picocito del chile. La verdad es que queda muy, muy rica. Con estas galletas saben deliciosas. Pero se lo pueden poner como adicional a un pollito asado. Una pochiquita asada, empanizada, bistec, unas tortitas de papa con esta ensaladita. Queda fantástica. Me espero que les haya gustado. Y que les haya encantado. Y que les haya encantado. No se les olvide darle dedito arriba. No se les olvide darle dedito arriba, suscribirse a todos los que ya se suscribieron. Besos y muchas, muchas gracias. No se les olvide poner sus comentarios y en la cajita de información yo les pongo todo, todos los ingredientes. No se les olvide activar las notificaciones para que les notifiquen cuando suba algún video. Chicos, muchas gracias. Que tengan un día fantástico y sensacional. Besos. Abur. Suscríbanse. Suscríbanse. Hasta luego. Abur, chicos.